Una ola de violencia y protestas en diferentes lugares del país, principalmente en Bogotá, se registró tras la noticia de la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de dos uniformados durante un proceso policial. Cinco personas muertas en Bogotá y dos en Soacha, un menor de 17 años entre los fallecidos. Es el balance que dejó la jornada violenta en la capital y que se extendió a otras ciudades del país. 252 particulares heridos, 248 en Bogotá, 58 por arma de fuego y 4 en el municipio de Soacha. Igualmente 120 uniformados heridos, 114 en la capital del país, 3 en Soacha y 3 en Madrid, Cundinamarca. Un capitán gravemente herido por impacto de bala. Las pérdidas son millonarias, con 57 instalaciones policiales afectadas. Hay 53 CAIs vandalizados, 49 en Bogotá, 3 en Soacha y 1 en Cali. Tres estaciones de policía afectadas. Apedreo el comando de la Policía Metropolitana de Medellín, la estación Soacha León 13 y estación sur de Ibagué. Igualmente ha variado el club de suboficiales de Villaluz en Bogotá. 101 vehículos y motos afectados, entre ellos 37 vehículos vandalizados de Transmilenio, 8 incendiados, 49 vehículos vandalizados del SITP, 5 incendiados, 25 motocicletas afectadas, 12 vehículos institucionales averiados, entre ellos una patrulla tipo 2 terincendiada en el CAI de Casilla, una van de la Fiscalía, 3 en Soacha y 4 en Madrid, Cundinamarca. Igualmente 3 ambulancias vandalizadas. Hay hasta el momento 70 capturados por daños en bien público y violencia contra servidor público. 33 en Bogotá, 16 en Madrid, 6 en Ibagué, 3 en Mosquera, Cundinamarca, 1 en Medellín y 1 en Cali. Además 7 entidades comerciales y bancarias afectadas, incluyendo un de 1 en Suba, éxito en Bolsa donde hubo saqueo y 5 entidades bancarias afectadas. Para Cartago al Día les informó Harold Mauricio Rayo.